Yo quiero mucho a mi papá porque él me quiere también a mí mucho. A Pablo conmigo, me trae al círculo, me ayuda a recoger las cosas. Cuando su hijo o hija nace, él y ella están muy contentos y celebran. Muchas veces, él tiene que aprender a cambiarle los pañales. Junto a su mujer, lo enseña a caminar y en lo adelante, asume una tarea que dura toda la vida. La de educar, dar amor, protección y proveer para sus necesidades. En este día tan hermoso, los bisnietos, nietos e hijos, les regalan a sus padres, abuelos, bisabuelos, presentes acompañados de muestras de amor y gratitud. No es la paternidad solo un accidente genético de fecundación, es un acto de amor y responsabilidad. El padre debe deleitarse con compartir el empeño de disputarle a la madre el regazo, la confesión, la complicidad, crecer a la par de las circunstancias, olvidando la exclusividad del pilar económico por ser tronco espiritual. Es por ello que junio debiera una ocasión perfecta para recordarles a nuestros papás lo importantes que son para nosotros. Como expresara el pedagogo español Juan Luis Vives, bienaventurados los que suscriben que una de las mayores riquezas del mundo es ser hijo de un buen padre. Papá te quiero mucho, nunca te olvidaré y que Dios te bendiga. Doráines Avila Hernández, LTV Noticias.